Señora, buenas tardes. Hoy estoy cosiendo ya la camisita o blusita de nieve. Bueno, ¿qué van a hacer primero? Son dos piezas que les dije, ¿se acuerdan? Dos piezas. Cosen los hombros, el hombro. El hombro, cosen primero los hombros, uno, uno nada más. Y le ponen esta greca, por todo el contorno pasa. Por eso, un hombro nada más cosen, el hombro, la parte de aquí, uno nada más. Y empiezan a poner la greca del cuello, todita la greca. Y recién cierran acá el otro hombro. Cierran. Luego, ¿qué hice acá? Miren, como ya está cerrado, he colocado la greca en todo el largo de la sisa. O el brazo, donde va a salir el brazo. Este es el brazo. Entonces, ustedes abiertos. Es más fácil colocar el encaje o greca, lo que ustedes quieran colocar. De esta forma es más fácil. Luego, el otro. El otro ya lo cerró y luego se cierra. De esta forma. A ver, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le he colocado los dos brazos, los dos por donde va a salir el brazo. Se llama sisa, ¿ya? Pero más práctica que ustedes puedan entenderme por donde van a colocar el bracito del nieve. Entonces, por aquí. Entonces, así de largo los cosen la greca. O greca, encaja, lo que ustedes quieran. Luego, a lo largo ponen la basta, suben un poquito y le colocan su encajito o greca, lo que ustedes quieran. Es más fácil. Ahora, una vez que ya tienen esto, cierran. Pero antes de colocar este, cierran un lado, un costado. Cierran y cierran aquí. Cierran. Entonces, van a tener una pieza recta. Empiezan a colocar de esta forma. Recto, recto, recto. Hasta aquí. Hasta llegar acá. En la parte final, ¿no? Listo. ¿Y qué van a hacer ahora? Ya le he puesto ya para que sea más fácil. Bien. Ahora recién voy a cerrar. Voy a cerrar la última parte. Listo. Ya he colocado el encaje. Miren, he colocado el encaje por donde voy a colocar, va a salir el brazo. He colocado el encajito que va al cuello y he colocado el encaje o greca, lo que le pongan en la parte de la base. Y así es más fácil. Entonces, ahorita, yo lo voy a coser y con eso estoy terminando la camisita. Ya o blusa de miel. Listo. Ahora, ya. Ahorita lo coso. Luego, ¿qué van a hacer? El sombrero. El sombrero son dos piezas y un terri. Ya lo he cosido. Luego, por el huequito, recién corto y volteo. Y ya corto esta parte, ¿no? Luego, ¿qué hago? Le doy un pespunte. Por aquí lo he cosido. Una vez volteado, así le he cosido. Por acá, ya está cosidito. Le he cosido y lo he volteado de esta forma. Y luego, la parte circular del sombrero lo recogen y lo van a rellenar un poco. Y esto lo van a coser ahí o lo pegan. Como ustedes quieran. Todavía no lo he pegado. Lo voy a coser bien y lo voy a cerrar. Pero este es más o menos así la forma que tienen que colocar el sombrero del nieve. Listo. Ahorita voy a terminar el otro y les muestro también cómo acaba con el cuerpo. Bien, señores. Ahora ya he armado la carita. Antes de poner el cuerpo a la carita, ustedes tienen que armar ya la carita. Colocar sus perlitas negras. Le he colocado en este caso perlitas negras. Y le he hecho acá una media luna con un hilo negro. Pueden hacer también con hilo rojo. Puntada atrás. Puntada atrás. Y listo. Le hacen un asterisco acá. Con el mismo hilo. Es un asterisco y una media luna. Y aquí va a ir a su nariz. Pueden hacer su nariz. O también venden un nariz ya hechecitas y ya lo colocan acá al medio. Tiene que ir. Pero esto es lo principal. La nariz después lo voy a poner porque primero, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar al cuerpo. Primero tiene que estar armada así la cara para colocar al cuerpo. Porque después es un poquito más molestoso para hacer. Entonces primero lo armamos. Y luego ahora ya vamos a armar. Ahora recién voy a pegar el cuerpo, las piernas, los brazos. Y la voy a vestir. Y con eso estoy terminando. Eso lo voy a hacer ahora. Que ustedes también avance. Entonces mañana ya debemos de avanzar con el teléfono. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos. Cuídense. Esta mañana nos vemos. Hoy día es feriado. Por eso que no estoy avanzando mucho. Es feriado para Moquegua por Día de la Virgencita. Santa Fortunata. Entonces muchas están seguros en la procesión. O en un gran... Porque es breve el Día de la Virgencita. Una patrona de Moquegua. Entonces por eso es que he avanzado poco para que la demás no se atrase. Pero traten de hacer su carita para mañana ya armar el cuerpo completo. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Por todas.